Amigos, ¿cómo están? Les habla Giacomo Renato Longato. Me encuentro en California, en la costa central de California. Esto es entre Los Ángeles y San Francisco. Y tenemos al otro lado de esta línea interactiva a una de las contactadas más autorizadas de las últimas décadas, Verónica Paz Wells, que se encuentra en Toronto, en Canadá, a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, dejémoslo así. Y hemos tenido la oportunidad de conversar, de estar en su casa de invitado. Y es momento que ella ha decidido, le agradezco la invitación a Verónica, romper el silencio de más de dos años. Siempre recibe llamadas, invitaciones, pero las cosas han cambiado en el mundo del contactismo. Y ella ha mantenido siempre un perfil bajo. Eso me consta y le consta a la gente que la conoce de cerca. Los tiempos están cambiando y eso es evidente, lo vemos a diario. La situación que está pasando al planeta es realmente apremiante de lo que ya estamos pasando en las últimas décadas. Y debido a eso, acá hay una información que Verónica en su momento llegó a compartir en el libro Los Sembradores de Vida, publicado originalmente en Brasil, en portugués, por la editorial Iconé. Libro que me llegó en mismo portugués desde Sao Paulo, cuando yo residía en Lima, Perú. Verónica, un gusto verte nuevamente y tenerte aquí en esta línea interactiva. ¿Cómo te encuentras? Un saludo para todos ahí. Un saludo para ti, Renato. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que estarán acompañando todo esto, toda esta entrevista. Y bueno, continuamos infelizmente lamentando que el mundo está pagando de una cierta forma todo lo que ha hecho o ha dejado de hacer en las últimas décadas y prácticamente estamos recogiendo las consecuencias de toda esa irresponsabilidad y de todo ese desinterés pensar no solamente en el futuro, más principalmente por aquellos que van a heredar este mundo más adelante. Lamentablemente, es la verdad, hemos pecado de omisión. Y en esto, las clases, la élite, las clases financiero-política, la plutocracia que ahora rige en gran parte, es responsable de todo esto y mantener a la gente de ignorancia. Vamos a partir en este momento de, voy a leer las predicciones recibidas por Verónica Paz-Wells que sale en su libro Los Sembradores de Vida, que lo pueden bajar online en portugués, en inglés, en español o castellano gratuitamente. Allí sale una conversación que ella tuvo o transcribe en su libro con el ahora famoso escritor español, Juan José Benítez, en las cuales tienen una conversación. Y esto es lo que dice Verónica. Quiero entender, dejarles entender esto, amigos que me están escuchando, que esto fue en el año 74. Por lo tanto, los eventos, las predicciones del nuevo milenio han pasado los 25 años, ¿se acuerdan? 25 años hasta el milenio. Y se iba a consolidar los 10 primeros años de este milenio. Estamos en el 2020. Entonces, todos los eventos mundiales, esos eventos catalizadores, se están desarrollando porque son eventos globales. Así que presten atención que voy a empezar a leer y vamos a conversar, mientras tanto, con Verónica sobre esto. Dice así. Verónica le dice a JJ Benítez, como ya mencionamos, los extraterrestres tienen contactos con extraterrestres en los inicios del llamado en misión Rama. Están preocupados con el tratamiento que estamos dando al medio ambiente. informándonos que en breve el planeta se volteará contra el hombre amenazando su continuidad por medio de la furia de los elementos, actuando de toda forma descontrolada. Sin embargo, existe otro peligro para el cual los extraterrestres son enfáticos en alertar y que está directamente ligado a dos factores. Presten atención. A la estabilidad económica del mundo y a los problemas de los conflictos religiosos y raciales. Según los extraterrestres, en breve el mundo enfrentará la mayor quiebra económica de su historia. Una recesión, palabra muy de moda ahora, provocada por la dependencia total de bienes de consumo escasos que, a la larga, se tornarán cada vez más inaccesibles. Al mismo tiempo en que el extremo tecnicismo provocará el desempleo. Extremo tecnicismo, en ese momento que no había correo electrónico, ni fax, ni internet, viene a ser lo que es ahora inteligencia artificial y la automatización. Al mismo tiempo en que el extremo tecnicismo provocará el desempleo. Una sociedad de libre competencia como la nuestra, en la cual uno se pisa al otro o el pie más grande se come al otro, no tendrá para sobrevivir, no tendrá piedad de naciones enteras que sucumbirán al fuerte desarrollo de nuevas tecnologías en detrimento de la mano de obra. Una reducción obligatoria de las estructuras industriales será necesaria para volverlas más competitivas, sacrificando cada vez más el contingente humano siempre creciente, la población o sobrepoblación. Escuchen esto. El pluripartidismo ideológico, o sea, en la gente, en su sistema de creencias, dirigido más como trampolín para la realización de ambiciones personales y como promotor de poder, continuará colaborando para dividir y fomentar la violencia, en vez de preocuparse verdaderamente por las genuinas necesidades de quien representan, obstaculizarán de sobremanera la viabilidad de soluciones. La demagogia, la búsqueda camuflada de la autopromoción, la seducción por la conquista de sus ambiciones, la apología del samaritanismo, las alianzas políticas y las promesas nunca realizadas interferirán en la rapidez y efectivación de salidas alternas a favor del hombre. La ruptura de la salida política a las naciones del bloque comunista, ya sucedió en el año 90 cuando se cayó el bloque comunista con la ex Unión Soviética. La falta de una organización más productiva y dirigida hacia una industria autosuficiente de calidad. La precaria distribución de alimentos, eso sería el factor del petróleo que tiene que correr a grandes distancias, un camión traer para llevar de una ciudad a otra y abastecer de comida. Todos esos detalles tienen ustedes que verlos, tienen que hacer pausa en este video, porque este es un video rompecocos, amigos. La precaria distribución de alimentos y la mala preparación de su contingente profesional promoverá una segregación social total, estimulando un éxodo hacia los países europeos tenidos como ricos y estables. Esto ha pasado con la caída de los países de la cortina de hierro, incrementando la disponibilidad de mano de obra y disminuyendo el nivel de ingresos de la población. Además de iniciar un terrible periodo de extrema violencia urbana, ¿no es cierto?, y de afectar totalmente la seguridad social. Esto, incrementando por el racismo y por el resurgimiento del fascismo y del nazismo en Europa y América, ya ha pasado. Ya está pasando frente a nuestras necesidades inclusivas de Latinoamérica, lo cual es asombroso. Las migraciones árabes, africanas, latinas y de los países castigados por problemas sociales, económicos o por conflictos políticos y étnicos, o la corrupción, afectarán gradualmente la economía y estabilidad social de las naciones blancas. Adicionalmente, los países árabes cargados de un resentimiento contra Occidente aguardarán el momento de la flaqueza de las estructuras que los reprimían para descargar con rabia un golpe de certero destructivo, siempre considerándose por ellos mismos como un pueblo perseguido, aguardan el instante de la revancha. 11 de septiembre. Una situación de oportunidad en que su resentimiento consiga descargar todo el odio acumulado por los siglos de colonialismo y represión. El mundo se horrorizará por las frialdades de estos verdugos que en su deseo de venganza no perdonarán a nadie. El mundo continúa esta inquietante predicción. En breve sentirá el azote de haber cultivado por siglos el individualismo en vez de haber procurado la unificación. El precio del sectarismo es el aislamiento y la soledad. Así el hombre construyó su propia realidad independiente de la verdadera para poder justificar sus actos, sus decisiones, sus elecciones y sus juicios. Las ideologías. El comodismo de una ficción cobrará su precio. Es la inconstante y tan constantemente sociedad de consumo que nos distrae con sus mensajes subliminales. El comodismo cobrará su precio. Engañar es posible, pero ¿por cuánto tiempo? La mentira de la vida humana está para ser cobrada y el hombre será su propio verdugo. Como dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente, el hombre recibirá exactamente aquello que sembró, que es la intolerancia, la falta de respeto, el egoísmo y el abandono. Solamente conseguirán sobrevivir a ese caos aquellos que, conscientemente de que la vida puede ser vivida con amor, independiente de cualquier limitación, vengan a construir un lugar, una estructura capaz de reunir a las que procuren liberarse de ese destino. Benítez, asombrado, dice, ¿cuándo ocurrirá todo esto? Verónica le respondió, es difícil decir, más bien es probable que según nos indican que este proceso demore un promedio de 30, 40 años. Fíjense el alcance de estas predicciones, ¿no? Para consumarse del inicio de las primeras señales. En vista de eso, podríamos considerar que los 26 años faltantes hasta el cambio de siglo, que es el nuevo milenio, y los próximos 10 años, que son los 2010, en el cual hubo el 2001, el evento catarrizador, el 11 de septiembre, serán decisivos para el futuro de la humanidad. Y estas respuestas dejaron perturbado a ese momento a JJ Benítez. Y en dicho sea de paso, no publicó nada de eso, ningún artículo, libro, ni nada, en su momento dado. Sorprendente. ¿Algún comentario, Verónica? Bueno, en la época Benítez era totalmente un escéptico en relación a la presencia extraterrestre y la posibilidad de un contacto inteligente. O sea, todas esas informaciones hasta aquel momento le parecían más interesantes, más considerarlo real, considerarlo realmente que eso irá ocurrir. Yo creo que jamás lo consideró. Razón por la cual justamente ni en el libro SOS de la humanidad, ni en el 100.000 kilómetros a los ovnis, que fue justamente la secuencia, jamás publicó o colocó cualquier tipo de comentario al respecto. Y al contrario, a lo largo de todos estos años, siempre han dejado una posición de que, oh, sí, será, no es posible. ¿Quién sabe? Yo vi algo increíble, diferente, ellos me probaron realmente alguna cosa más. De ahí a que ese contacto, o esa relación, o esa información, era 100% verdadera, Silver lo dejó como una cuestión. Bueno, una cuestión literaria, ¿no es cierto? Sí. Hemos leído las predicciones, años de 24 recuerdo, yo estuve en tu casa, producto de un viaje de trabajo de Sao Paulo, no te conocía, te envié una carta en ese momento para encontrarnos en algún hotel en Sao Paulo. Y debo, me ibas a tu casa, y ya en las reuniones, me comentaste todo esto. Lo cual, realmente, menos mal que estaba sentado si no me caí en el suelo, porque realmente se desconocía todo eso en Perú. Absolutamente una censura total. En ese sentido, estos eventos catalizadores que hemos visto, digamoslo así, el surgimiento del nazismo y el fachismo está a diario aquí en Estados Unidos, en Europa. La migración, el colapso del bloque comunista, ha ocurrido. Húngaros, rumanos, búlgaros, ucranianos, van a Europa y obviamente la mano de oro ha bajado. La masiva inmigración de africanos y latinoamericanos a los países más estables ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido a un punto realmente impresionante de millones de personas. Todo esto. Y ahora queda prácticamente ver cómo está, cómo se está automatizando más la industria a costa del empleado común y corriente y el obrero. Y luego de eso tenemos el alcance tecnológico impresionante de la inteligencia artificial que es imparable. Las leyes no lo pueden ni detener porque ni los senadores entienden ningún congreso y con el tipo de congresistas y hasta presidentes que tenemos es realmente espeluznante. Y ahora tenemos también la sombra de una recesión con respecto a eso porque estamos en una situación en que no solamente es Estados Unidos es Alemania es Italia es España tienen que desembolsar dinero en el caso del Perú inclusive para que ayuden al ciudadano común que está desempleado que no tiene dinero que no sabe si va a regresar a su trabajo las aerolíneas están prácticamente paralizadas el turismo está paralizado por lo tanto la palabra recesión es un fantasma que puede llegar a ser más poderoso y más profundo que el desmantelamiento del sistema financiero que ocurrió antes de que Bush deje el gobierno en el 2008 y se lo pase de taquito a Barack Obama en ese momento ¿Cuáles son tus ideas sobre esta situación del virus y todo esto que está ocurriendo Verónica? Bueno si tú recuerdas de mi regreso de Brasil que tuve el contacto con Godard justamente para darme las actualizaciones de lo que nosotros podríamos esperar Eso fue en diciembre del 2018 y tú partiste de Toronto hacia Brasil un día antes de que Trump suba al poder ¿No es cierto? Para aclarar Entonces Cuando me encontraba ya justamente en el Brasil y tuve la oportunidad de conversar directamente con Godard las previsiones que me dijo en relación justamente al medio ambiente como serían justamente tempestades huracanes todo eso que sería extremamente mucho más salvaje mucho más violento de lo que había sido hasta este momento ya que justamente el medio ambiente está completamente desequilibrado en relación a temperaturas humedades las corrientes submarinas y eso estaría afectando justamente como fue en aquella época un poco más atrás los huracanes que llegaron justamente a perdón toda la parte del Caribe donde inclusive llegó a los Estados Unidos más uno de los puntos que él dejó claro era de que claro o sea la respuesta del medio ambiente a todas las locuras que el ser humano está haciendo directamente para agredir la estabilidad del propio planeta iría acabar cayendo directamente en él o sea porque a partir del momento que tenemos temperaturas cambiando a partir del momento que tenemos justamente la propia estructura ambiental sufriendo cambios que están siendo extremamente rápidos extremamente profundos automáticamente toda la parte de enfermedades toda la parte de virus toda la parte de bacterias toda la parte de cualquier tipo de antiguas o modernas enfermedades estarán teniendo más espacio una de las barreras naturales del planeta era que la temperatura justamente evitaba que ciertas enfermedades ciertos virus ciertas bacterias pudieran expandirse y llegar a otras regiones como por ejemplo el caso justamente de las temperaturas del océano nosotros tenemos ahora en este exacto momento una increíble cantidad de aguas vivas que se están expandiendo inclusive afectando la economía en japón cosa que no existía antes la temperatura de los océanos está haciendo proliferar la aparición y el surgimiento de esas aguas aguas vivas en grande volumen que afecta directamente la pesca de japón y así como podemos ver de que el deshielo de los glaciares del permafrost de ciertas regiones como inclusive Rusia están trayendo a la superficie bacterias virus determinadas enfermedades que son desconocidas para el ser humano porque ellas existieron hace miles y miles de años y prácticamente una de las cosas que ha sido detectada que el virus que tenemos en este exacto momento el coronavirus es un tipo de gripe que ha sufrido más de 14 mutaciones o sea que este tipo de virus que está afectando a la humanidad ya está siendo completamente diferente de todo aquello que el ser humano conocía razón por la cual no tenemos cura o sea no hay un tipo digamos de remedio producto o lo que sea que pueda trabajar directamente para afectar en este tipo la fuerza de este virus tanto es inclusive que es bien probable que las personas que prácticamente acaban contaminándose que justamente son las personas de mayor edad o no o personas que tienen algún tipo de enfermedad o algún tipo de padecimiento es bien probable que justamente vengan a fallecer recientemente hemos tenido niños en los Estados Unidos que han venido a fallecer justamente por el coronavirus o sea las posibilidades de que esto venga a avanzar aún más son totalmente abiertas a ese exacto momento globalmente ya tenemos medio millón de personas contaminadas medio millón desde que esto comenzó hace dos meses o sea un mes y poco atrás ahora imagínate cómo será en los próximos meses o sea cómo que va el ser humano reaccionar perdón Trump quiere reactivar la economía en el mismo caso Bolsonaro en el Brasil o sea estamos perdiendo mucho dinero estamos perdiendo todo ese tipo de problemas vamos a reactivar la economía haciendo con que todas las personas regresen al trabajo los chicos vayan a la escuela todo ese tipo de cosas no hemos controlado la enfermedad o sea el virus no está sobre control muy por el contrario el virus está totalmente fuera de control ahora qué va a pasar después de eso o sea estamos más una vez colocando prioridades en el sentido de producción dinero capacidad de aprovechar en vez de buscar la seguridad del ser humano o sea preservar su salud preservar sus condiciones de vida ahora qué es lo que va a pasar qué es lo que va a ocurrir bueno como te dije justamente hace dos años atrás se vienen algo extremamente grande extremamente pesado eso vamos a aclarar cuando Verónica hace un momento nos hablaba del caso de Japón de las aguas vivas es lo que se conoce como las babosas o malaguas esos gelatinosos que aparecen y que pican todo el aumento la reproducción masiva de esto arruina la pesca comercial por lo tanto el consumo humano lo termina lo termina alterando regresando a este punto en una de nuestras conversaciones justamente el julio agosto del año 2017 antes de en toda la carrera de las elecciones presidenciales tú me dijiste que habías tenido un preludio o una introducción al contacto con Boar que se realizó en Brasil ya en noviembre del año 17 ¿cómo fue eso que tú viviste en ese momento Verónica? porque esto no lo sabe nadie como te comenté en la época Godin me dio un panorama extremamente digamos así triste de nuestro futuro en función de que una de las cosas más tristes es que todas esas previsiones que tú has leído fueron obtenidas en los años 70 o sea en 1974 cuando Benítez estuvo en Lima desde este año 74 hasta 2020 nada cambió o sea el hecho de que todas estas informaciones estas predicciones se cumplieron es exactamente la comprobación de que el ser humano no ha cambiado absolutamente nada y peor todavía de que estaremos continuando a repetir los mismos errores las mismas los mismos deslices que han estado prácticamente acompañando a la raza humana desde sus inicios o sea nosotros no tenemos patriota vamos a decir así nosotros no tenemos gente digamos preocupada con el ser humano nosotros no tenemos espiritualistas nosotros no tenemos realmente filósofos nosotros no tenemos personas que están buscando directamente transformar transformar para mejor no solamente el futuro de la humanidad hoy va a ser el futuro de aquellos que vendrán después de nosotros o sea lo que ellos van a recoger lo que ellos van a coger de todo lo que estamos haciendo hoy va a ser Dios mío o sea va a ser de una cierta manera los restos de lo que fue la civilización en ese sentido nosotros como seres humanos en un país como el caso de peruano que hemos pasado pues golpes de estado hiperinflación de 1200% una corrupción que recién se está luchando presidentes presos y ni hablar de otros países todo se repite en la forma más sofisticada y con guante blanco como es también en Estados Unidos ¿qué puede hacer el ser humano? si uno sale y quiere meditar de repente se queda sin trabajo si uno viene y quiere hacer esto y salen elegidos una tira de payasos en el Congreso de Presunción Zoológico entonces ¿qué esperaban los extraterrestres en ese sentido? de que un grupo de jóvenes pueda hacer algo o sea ¿cuál era lo que sucedió? porque en ese sentido hemos conversado mucho que este es es un experimento sociológico y antropológico en el cual tú dijiste una vez en una entrevista lo dijiste bien claro y la gente a veces no quiere entender ellos ven y también nos utilizan en la medida de lo posible para introducir su mensaje en nuestra sociedad y en nuestra cultura pero para el hombre de común de familia que tiene que salir a trabajar y a tener que subsistir ¿cómo podemos hacer esto que realmente cambia? cada vez se va a hacer más y más difícil hasta que es imposible Verónica mira prácticamente la conclusión es muy muy simple o sea vamos a decir así todo lo que ocurrió con nosotros desde los años 70 y ha ocurrido hasta hoy vamos a decir así fue con la intención de hacer el mundo pensar o sea de hacer que las instituciones los gobiernos las agencias pudieran de un determinado momento parar analizar ver por ejemplo cuando vine aquí a Canadá inicié todos mis papeles para conseguir mi ciudadanía y todo eso mi proceso el proceso normalmente demora un año o un año y poco para poder justamente conseguir eso el mío tomó cinco años o sea para conseguir mi nacionalidad mi naturalización tomó cinco años en un determinado momento yo conseguí tener una cierta amistad con algunas personas que eran justamente de la región federal y les pregunté caramba ¿por qué está tomando tanto tiempo? y y esta persona me dijo mira la gente de inmigración tiene un volumen de este tamaño de documentos sobre ti o sea y ellos están analizando todo lo posible para ver hasta qué punto tú puedes ser un problema para la seguridad del país o puede ser justamente alguien que de una manera o de otra pueda conseguir algo diferente y al final me dijo lo siguiente mira te han aprobado o sea tú vas a conseguir tu ciudadanía no hay ningún problema yo les dije caramba con tanto papeleo y todo ese tipo de historia ¿por qué? porque ellos quieren ver hasta dónde vas ellos quieren ver hasta dónde tú vas a llegar con esto o sea vas a tú promover un contacto mundial vas a tú promover algún tipo de relación con el gobierno yo creo que esa es la razón por la cual te aprobaron o sea el mundo hoy está está de una cierta manera con un interés de vivir ahora ya de aprovechar todo lo posible porque mañana nadie sabe mañana nadie tiene idea de qué es lo que podrá ocurrir en este exacto momento aquí en Canadá 600 pilotos de Air Canada no van a recibir salario 600 pilotos de Air Canada no van a recibir salarios del mercado automotivo de aquí de Canadá se han realizado 40 mil personas desempleadas porque no tienen condiciones de producir o hacer cualquier cosa en este exacto momento o sea de todos los sectores digamos de trabajo todos los sectores industriales todos los sectores inclusive de pequeños de pequeños negocios los restaurantes están cerrados aquí la comida ya se votó la comida tú vas a un supermercado tú tienes prácticamente las góndolas totalmente vacías tú te vas por ejemplo a algún restaurante olvídate si tú vas a hacer un take out sin problema tú no vas a entrar dentro del restaurante de comer o sea y toda esa gente que era justamente los mozos o las meseras todas las personas que habían dentro del propio sistema para hacer el digamos el restaurante funcionar están desempleados o sea imagínate lo que esto a largo plazo va a representar para la economía del país o sea un país mantiene justamente su sistema económico a partir del momento que coloca dinero dentro de la sociedad y permite que las personas vayan a comprar vayan a usar vayan a utilizar justamente el dinero que ganan como salarios ahora no hay salarios o sea no tienes idea de qué es lo que vas a hacer cómo vas a pagar tus deudas cómo vas a pagar tu alquiler cómo vas a pagar todo eso pero el sistema Verónica el sistema judío cristiano occidental que tiene esta crisis esta superestructura mundial que está entrando ya con gritos y todo que han estado sobreviviendo desde el 2008 con avales y dinero prestado y regalado a un sistema bancario corrupto porque eso es la palabra corrupto hasta el tuétano que habla a las mafias y a los políticos y a los poderosos no puede caer en 48 horas si el sistema cae digamos imaginariamente mañana esto es la delia de la selva entonces el sistema tiene que ser reformado revolucionariamente para que hacer lo posible dentro de estas próximas décadas que se vienen en los próximos años que se vienen Verónica porque la situación no va a estar en rezar ni en meditar ni en irse a la punta el cerro a pesar que todo esto se calme mira tú en ese momento tienes justamente el presidente americano justamente accionando creando toda una dinámica para retomar justamente el trabajo la producción todo ese tipo de cosas Bolsonaro está haciendo lo mismo en el Brasil o sea porque están haciendo eso sabiendo que el virus no está sobre control porque saben que toda esta presión de desempleo falta de dinero aquí en Canadá por ejemplo el primer ministro ha generado un paquete en el cual van a dar por durante cuatro meses dos mil dólares para cada persona que no trabaja ha perdido el empleo persona que no tiene condiciones de trabajar por causa justamente de la familia personas que de una manera o de otra no tienen condiciones ahí en los Estados Unidos por ejemplo solamente en esta semana un millón y medio de americanos han solicitado ayuda de desempleo un millón y medio en esta semana más las semanas anteriores son un total de tres millones en este momento en este momento la situación va a ser insostenible va a ser como un dique que va a reventar por alguna y otra forma esa es la razón por la cual Trump está queriendo hacer el mercado completamente activo de nuevo porque él sabe que toda esa presión de desempleo toda esa presión de deudas toda esa presión de falta de dinero toda esa presión de mantenerse justamente aislado por 14 días dentro de las casas va a representar un posible una posible revolución social y ese tipo de situación ¿cómo va a manejarla? Trump obviamente enfrenta la reelección presidencial ¿quién va a poder ir a un meeting político? ¿quién va a poder ir a un rally? nadie se puede instaurar el voto electrónico y pueden adulterar el voto puede ser que desesperadamente hay varios escenarios aplacen las elecciones por un estado marcial en las cuales no hay garantías y todo eso porque el tipo es tan narcisista y realmente ya no vale la pena ni decir si no creen en el cambio climático ¿qué podemos decir? el escenario se torna tremendamente candente e inestable en los próximos tres o cuatro meses Verónica entonces en ese sentido la persona que al menos puede hacer algo vamos por otro lado la persona que puede hacer algo la persona que puede estar en este momento quizás escuchando viendo este video nuestra conversación ¿qué nos queda? ¿qué hay de situación de sacar lecciones en todo esto basado en tu experiencia Verónica? sí mira los errores que hicieron desde el año 74 de que mostrar de que la única solución para el planeta Tierra para la raza humana es que las personas que realmente tienen conciencia de todo lo que está ocurriendo de las causas de las consecuencias de todo lo que esto va a provocar se unieran con el en el sentido de poder de alguna manera influenciar los gobiernos influenciar justamente las estructuras influenciar la propia estructura social de una cierta forma promoviendo actividades que puedan de alguna manera alterar modificar mejorar las condiciones del ser humano inclusive para el futuro el problema es que a lo largo mira de estos prácticamente 45 años que mantengo contacto que he abierto grupos en el mundo entero llevado gente a contactos experiencias físicas conversar directamente con los extraterrestres mira una vez que la persona va tiene su experiencia a partir del momento que mata toda la curiosidad que tenía sobre el asunto que hace vuelve al mundo de nuevo vivir su trabajo su familia sus actividades y que quedó dentro de la perspectiva de un mundo mejor ah alguien lo va a hacer o sea la idea de que alguien va a parecer tipo un mesías tipo un gurú tipo un líder mundial o quien sabe esa es la perspectiva que ellos tienen yo yo no voy a hacer absolutamente nada que yo puedo hacer yo soy solamente una persona y el mundo no me va a dejar me va a colocar para afuera yo tengo que trabajar tengo mi familia tengo mis hijos tengo que darles el confort que yo necesito yo no puedo arriesgarme o sea ese es el resultado final o sea me interesa es como la situación de Jesús 2000 años atrás o sea ver milagros fantástico y de ahí el milagro te cambió alguna cosa o sea fuiste al campo viste un disco volador hablaste con un extraterrestre cambió alguna cosa tú tienes que continuar a trabajar tú tienes que continuar a enfrentar tus deudas tienes que continuar a enfrentar tus limitaciones tienes que continuar a enfrentar las posibilidades de mejorar o no punto eso ahí o sea el ser humano no consigue visualizar la posibilidad de un cambio no o sea es ideal idílico mira yo he conversado con un montón de gente que se dice espiritualista o sea gente que se dice si pensamientos abiertos en beneficio a la humanidad amor todo eso o sea ¿qué es lo que están buscando? que alguien o venido del cosmos o venido de algún lugar de lo que sea exorcice el mundo o sea están esperando que alguien sea el exorcizador de toda esta locura humana de todo este absurdo de toda esta ignorancia de toda esta violencia de toda esta situación o sea y eso es lo que están lo que están queriendo nada más cuando estas personas vienen a querer entrar dentro de un proceso de contacto cuando estas personas vienen a hacer un trabajo espiritual o seguir una una guía ok había puesto una pausa porque perdimos por unos minutos por unos segundos nada más está empezando a llover y a veces puede ser eso ¿no? no sé pero ha pasado eso entonces realmente es el hombre que tiene que organizarse de manera coherente y organizada para hacer algo los hombres la humanidad es la única forma de salir de todo esto porque hay alternativas hay propuestas viables va a tener que haber cambios van a tener que haber dolor sufrimiento pero si queremos amamos la vida hay oportunidades para hacerla en vez de estar perdidos en narrativas muy exóticas de lo que ha entrado ahora a ser un espectáculo más lo que es el contacto extraterrestre que ha sido ya contaminado como un negocio más de entretenimiento lamentablemente infelizmente infelizmente entonces las personas mira las personas están utilizando el asunto extraterrestre como una manera de una nueva opción de trabajo o sea prácticamente están ganando sus salarios teniendo su tipo de vida teniendo todo lo que necesitan a través de seguidores a través de personas que una manera de otra están esperando con que diga alguna cosa nueva alguna cosa diferente pero eso es peligroso las personas están buscando una digamos una luz de esperanza en relación al propio futuro de la humanidad a través de alguien no a través de sí mismas porque ellas no tienen digamos ellas no creen no tienen ese tipo de fuerza personal de creer que ella es capaz de generar un cambio no están esperando que alguien un nuevo jesús o un nuevo mesías o quien sabe una nueva fuerza sea el generador de ese cambio o sea todo está tan corrupto o sea la religión el espiritualismo la misticidad todo ese tipo de cosas se ha quedado tan digamos así tan corrupta en relación justamente a sus bases que nadie prácticamente tiene fe o certeza de que alguna forma de posible mejor futuro venga atrás de ella mira imagínate tú tú quieres mayor conocimiento para poder hacer alguna cosa ahí tú te mandas para el tiber te vas en el medio del monasterio o digamos así de la biblioteca del Dalai Lama ahí te quedas por los próximos 10 años leyendo conociendo haciendo todo aquel tipo de trabajo con los monjes fantástico o sea estás con la cabeza llena de información ahí vienes sales para afuera del templo y te da un infarto claro o sea aprendiste alguna cosa realmente no sabes si aprendiste alguna cosa porque solamente vas a tener condiciones de asimilar o en este caso de tener certeza de que aprendiste alguna cosa cuando comiences a abrir la boca cuando comiences a trabajar cuando comiences a actuar socialmente solamente de esa forma ahora este es el problema las personas no quieren pasarse los 10 años leyendo o investigando quieren que alguien lo haga por ella están buscando un gurú o sea y eso es lo que ocurre o sea cuando tú eres una persona ah eres un contactado ah tenías experiencias oh que especial que fantástico o sea tú eres una persona una fuente de información mira yo fui a hacer una conferencia en noruega hace casi dos años atrás en noruega sí y mi charla tenía dos momentos entonces yo tenía personas ahí de noruega y claro adyacencias donde justamente presenté la experiencia que hemos tenido cómo que ha sido de qué forma el mundo está reaccionando bla 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 ahí más adelante algunas horas después al día siguiente tuve justamente la oportunidad de hacer una segunda charla mira en la segunda charla comencé a percibir de que esas personas que estaban yendo al curso o a la conferencia son coleccionadores de conferencias o sea tenemos hoy un nuevo tipo de público un nuevo tipo de personas que van a cursos espiritualistas cursos de reiki cursos de lo que sea más con la única intención de colectar esa información porque cuando se reúnen para conversar tienen material información y contenido de hablar cosas trascendentales o sea en la práctica no hacen absolutamente nada o sea estamos teniendo un mundo tan hipócrita tan extraordinariamente ignorante que lo que se ve más allá es simplemente su final o sea nosotros vamos a tener como consecuencia que enfrentar el más absoluto desconocimiento de la propia realidad que somos capaces de crear no tenemos la mínima idea o sea no tenemos la mínima idea de qué es lo que es posible de hacer ¿por qué? porque no nos juntamos porque no conversamos porque no buscamos o sea no nos estamos aliando para construir algo mejor no estamos perdiendo la perspectiva filosófica lamentablemente que es la búsqueda la verdad la verdad nos hará libres aunque duela la realidad está tocando las puertas de Verónica y que la gente no quiere escuchar son sordos espirituales y el problema es de que no se quieren juntar porque siempre están las banderas o la camiseta de fulano mengano sultano que sinceramente no sé cómo están haciendo ahora porque no pueden tener reuniones ni conferencias todo el mundo desconfía de todo el mundo nadie cree o confía en alguien ¿no? todo el mundo te va a extraer lo que es posible sacar de ti y punto o sea amistad realmente o sea una amistad pura sincera sin intereses no existe no existe más el ser humano se ha llevado a un tipo de condición de existencia como dije justamente en las previsiones totalmente individualista o sea mismo dentro de la familia como todo el mundo dice base de la sociedad humana estamos compitiendo o sea hay una hay una sí está terrible la misma familia hay una crisis terrible que es el tejido más necesario de la sociedad pero aparte de todo esto porque se nos acaba la entrevista que hemos pasado volando creo que vamos a tener que hacer una segunda parte sin ningún problema cuando quieras tienes un anuncio tienes un anuncio que para todas las personas que seguramente quieren saber de ti porque como y me consta que he visto el file los archivos de Brunica con 400 emails que le pregunten los reptilianos que no es la pena porque si responde cinco minutos por email va a tener que hacerlo dos días seguidos y no puede hacer eso o sea que por eso no responde preguntas estúpidas esa es la verdad entonces anúncianos que estás haciendo en estos momentos en los medios sociales para que todo el mundo te siga Verónica por favor sin problema Renato mira lo que estoy haciendo estoy creando un canal dentro del YouTube que va a tener también inclusive extensiones de otras formas en el cual voy a colocar no solamente todas mis charlas todas las conferencias que he hecho a lo largo de todos estos años mas voy justamente también a colocar diferentes tipos de puntos de análisis en relación a la propia situación actual del ser humano o sea lo que representa verdaderamente evolucionar hoy tú levantas una piedra tienes cinco contactados cinco canalizadores tú tienes personas que Dios mío hacen la Wicca o sea ¿qué es lo que tienes de contenido? o sea ¿cuál es el contenido real? el ser humano perdió su compromiso con la verdad o sea el ser humano perdió compromiso con el conocimiento o sea cuando tú lees un libro cuando tú vas a una charla cuando tú vas a escuchar a alguien ¿cómo sabes que lo que esta persona te está diciendo es realmente válido? ¿tiene realmente contenido? ¿qué criterio tienes tú para analizar verdaderamente de una forma neutra si esta información o este tipo de contenido realmente vale? o sea tenemos que educar al ser humano a percibir ver no solamente a sí mismo más la vida y lo que tiene por delante o sea ese canal va a buscar generar cuestiones va a hacer revisiones va a hacer toda una reevaluación de lo que es ser una criatura inteligente dentro del universo muchas gracias vamos a poner abajo en la cajita de información el canal de youtube de veronica padwells vamos a poner su facebook también pero la pueden paciencia si no responde porque es una también ocupada no vive de esto entonces vamos a cerrar porque nos queda un par de minutos veronica te agradezco mucho la paciencia infinita el poder salir de tu silencio y de estar observando como siempre este es un importante anuncio estoy seguro que vamos a tener una segura entrevista a dios mediante por favor dale mis saludos a jerry entonces un abrazo a ustedes dos y realmente vamos a seguir conversando sobre estos temas porque hay mucho que hacer todavía y hay un trabajo hay que hacerlo de forma mancomunada gracias veronica y estamos en contacto cuando quieras chao hasta luego chao chao